Confía Si estás pasando pruebas No lo veo bien No duermas Si estás cansado y triste Levántate Dios tiene promesas esta noche Y Él las cumplirá Confía Si estás pasando pruebas Y aunque duelan las heridas Confía La victoria De tu lado está Confía Si sientes que estás cayendo Confía Toma la mano de Jesús Y en la caída ¿Quién te levantará? Confía Confía Tienes un Padre en el cielo Que te has cogido Eres su hijo Eres su hija Su hijo Y estás bendecido Y nada Y nada Y nada Nada te faltará Confía 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 Porque el Padre en el cielo Para tu camino No le pierdas Quizá Eres tu destino Si en la vida quieres triunfar Confía Y aunque esté en silencio El Padre en el cielo Se está moviendo Levantan tus manos Su gloria está cayendo Tu oración Tu oración Confía Confía Conmigo Tus lágrimas Una pulmura Están montadas Conmigo Tus lágrimas Conmigo Tus lágrimas Una pulmura Están montadas Porque a Dios Levanten tus manos A ver Confía Comparado En la fe De esperar Porque el que espera En Jesús No desesperar El prometido Contigo siempre está Confía Conmigo Tienes un pan En el cielo Que te ha escogido Eres su hija Su hijo Y estás bendecido Y nada Nada te faltará Conmigo Conmigo Te prepara Tu camino Conmigo En la pisada Eres tu vestido Si en la vida Quieres triunfar Quieres triunfar Confía Y antes Que el silencio Te está moviendo Levanta Tus manos Su novio Está cayendo Corazón No desespera Esta Confía Porque no En el cielo Te prepara Conmigo En la pisada Eres tu vestido Si en la vida Quieres triunfar Quieres triunfar Conmigo En la pisada Si en la vida Se está moviendo Si en la vida Se está moviendo Si en la vida Se está moviendo Levanta Sus manos Subo Y está perdiendo Por la oción Contenta La verdad Por la oción Contenta La verdad Losенным Contenta Quieres triunfar Por la oción Joy ặc Y otros